Venga hacia mi Venga hacia mi Como el corazón Que en mi se clavaría No mires atrás Ningún día Atrévete a dar al corazón I love you Mi vida Descarro mi vida Y parte la ando Y suma mis días Si todo es mentira Y pierdo tu amor Del favor of love I love you Mi vida Mi miedo Se luce mi vida Siente la pasión De darme tus días Y baila mi sol Cambie mi olor Cambie mi olor Venga hacia mi Sin miedo o dolor Siente por mi Lo mismo que yo Venga hacia mi Como el escorpión Que mata con su herida No mires atrás Ningún día Atrévete a dar al corazón I love you I love you I love you Mi vida I love you Descarro mi vida Y parte la ando Y suma mis días Si todo es mentira Y pierdo tu amor De power of love I love you Mi vida I love you Se luce mi vida Siente la pasión Ven dame tus días Y baila mi sol Cambie mi olor Cambie mi olor I love you Mi vida Y danza de amor I love you Mi vida Descarro mi vida Y parte la ando Y suma mis días Si todo es mentira Y pierdo tu amor De power of love I love you Mi vida Y luego Se luce mi vida Siente la pasión Ven dame tus días Y baila mi sol Cambie mi olor Cambie mi olor Oh, yo Oh, yo No, yo No, yo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.